Muy buenas noches y bienvenidos, llegamos ya al final de la semana este viernes con este último informativo de la semana, pero hoy nos centramos en este fin de semana porque la diócesis de Santander cuenta con numerosas actividades. El domingo se celebrará el Día de la Viena, parecido una celebración que tiene una gran tradición en Cantabria. El obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, será el encargado de presidir la tradicional Eucaristía a partir de las 12 de la mañana, en un día que no se espera que llueva, por lo menos en la primera mitad. Como todos los años, la Viena parecida contará con una amplia representación institucional y tras los actos religiosos podremos disfrutar del folclore y de diversas actividades, entre ellas la que estamos viendo, la procesión, que recorre todo el entorno del santuario. Pero los actos no acaban aquí porque previamente, el sábado, Santo Toribio de Libana acogerá la exaltación de la cruz, un momento para adorar el himnum crucis, el trozo de la cruz de Cristo más grande que se conserva. Un momento en el que se recorre en procesión bajo el palio con las velas y el estandarte. La hora prevista son las 12 de la mañana, tras lo cual se iniciará la Eucaristía, también presidida por el obispo de Santander. Actos que finalizan, como también es tradicional, con la veneración de la reliquia. Bueno, y tiempo ya para repasar la actualidad de la jornada de hoy porque el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, se reunirá con la ministra de Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, el próximo 2 de octubre y le trasladará que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander quieren retirar los diques de la Magdalena y que se rellene con arena la playa cuando haga falta, como se venía haciendo hasta ahora. Blanco ha anunciado esa reunión con Rivera tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, que está recorriendo los despachos de los diferentes consejeros del Gobierno de Cantabria. Precisamente este ha sido el tema central de su reunión. Los espigones de la Magdalena son una actuación que en estos momentos está paralitada y que tras las elecciones y el pacto en el Ayuntamiento de Santander entre PP y Ciudadanos, ambas administraciones coinciden en querer que se retire el dique que ya está construido. Y también hablamos hoy de la oposición, en concreto del Partido Popular, que va a hacer una oposición responsable, exigente y constructiva ante el Gobierno Regional de PRC y PSOE, que no acaba de arrancar según los populares y que pinta mal porque en estos meses de verano tras las elecciones. Solo se ha dedicado a anuncios constantes, autobombo y paseos. El curso político arranca el próximo martes 17 de septiembre con la celebración del primer pleno de la legislatura, la que regionalistas y socialistas suman mayoría absoluta. María José Sáez de Buruaga ha asegurado que los populares van a hacer su labor de líderes de la oposición sin una sola descalificación personal y siendo leales siempre a los intereses de Cantabria y sus ciudadanos, motivo por el cual, como ya avanzó tras las elecciones de mayo, el PP apoyará al Gobierno en los grandes asuntos de la región en los que exigirá resultados. Hablamos ya de alguno de los municipios de Cantabria, en este caso de Enoja, que se convierte desde hoy y hasta el domingo en el epicentro del ecoturismo y la sostenibilidad medioambiental gracias a una nueva edición de la Feria Internacional de Ecoturismo, Econoja, organizada por el Ayuntamiento de Enoja, Naturzone y con la colaboración del Gobierno de Cantabria, la Feria Internacional reúne a participantes de varios países europeos como de otros lugares en una treintena de estanc en la Plaza de la Villa. Previamente yo quiero animar a todas las personas de nuestra comunidad de Cantabria y todos los visitantes que se encuentren en la misma a no perder esta oportunidad de disfrutar en estos tres días en Oja, de esta variable que tiene el turismo, que estoy segura que tiene un atractivo sobre todo para ese turismo familiar y por supuesto los que ya tienen esa sensibilidad con el turismo de naturaleza. Y vemos ahora una imagen muy destacada que hemos disfrutado esta mañana en la Bahía de Santander porque el Servicio de Emergencias de Cantabria 112 y el Gobierno han organizado un ejercicio práctico de salvamento y rescate dentro de los actos organizados con motivo del tercer Festival del Mar, un simulacro en el que se ha asistido una persona accidentada en un barco que requería un traslado al centro hospitalario, ejercicio en el que han participado entre otros el Centro de Gestión de Emergencias 112, el equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, así como una lancha de salvamento marítimo del Ministerio de Fomento, aunque todo ello lo podrán ver el próximo martes a partir de las 10 de la noche en un programa especial de Popular Televisión.